La ejecución de Cormacarena en el proyecto Más Capaz se basa en tres líneas fundamentales. La primera, la del trabajo con pequeños apicultores a los cuales les dotamos de material biológico, de indumentaria y de capacitaciones en buenas prácticas para que puedan desarrollar este trabajo en estas zonas del departamento del Meta. Esto lo hicimos principalmente en Vistahermosa, en Mesetas y en San Juan de Arama. La segunda línea es la de restauración, restauración de rondas hídricas en fuentes muy importantes en los municipios de Vistahermosa y Puerto Rico, que garantizan por supuesto la sostenibilidad del recurso hídrico y también la garantía hídrica para los habitantes. Y la tercera línea, muy importante, es la de agroforestales, donde apoyamos con cultivos de cacao, de plátano, de frutales y finalmente de forestales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!